La vicepresidenta de la República María Alejandra Vicuña y ministra subrogante de Justicia Liliana Guzmán presentaron en Guayaquil el plan de políticas públicas para garantizar los derechos de las personas GLBTI. Esto tras los diálogos mantenidos en las mesas territoriales con estas agrupaciones. En el marco de la celebración del Día del Orgullo Gay, el Gobierno Nacional busca que se garanticen los derechos de la comunidad GLBTI del país estableciendo políticas públicas, tal como le establece la Constitución, según recordó la vicepresidenta de la República. Se establece como deber y responsabilidad de las y los ecuatorianos respetar, reconocer las diferencias de género y de orientación e identidad sexual. Esta propuesta se formalizó en las mesas territoriales de diálogo realizadas en Guayaquil, Cuenca y Barra en las que se identificaron las principales demandas de esta población que las dio a conocer la ministra de Justicia subrogante. El control de tratamientos de deshomosexualización y otras vulneraciones de derechos en clínicas de tratamiento de adicciones. Protocolos de atención a personas intersex también es una demanda. Y aunque no hay un estudio actual sobre las condiciones de vida e inclusión social de los GLBTI, la vicepresidenta expuso el último estudio que se realizó en el 2013 por parte del INEC. El 32% de este sector de la población no posee título universitario y el 58% no está afiliada a la seguridad social. Uno de los pedidos de ellos es la inclusión laboral. Así como hay una inclusión para lo que son las personas con discapacidades, nosotras también tenemos los mismos derechos de trabajar en empresas públicas y privadas y por eso estamos luchando. Marta Navarrete, Telerama Noticias.